Bueno, vamos a hacer medición en un circuito en serie, ¿vale? ¿Cómo vamos a montar circuito en serie? Pues hemos puesto aquí, al positivo, de la protoboard un cablecito, que va aquí. Y aquí hemos puesto la pata de la primera resistencia. Luego va en esta columna la pata de la segunda resistencia, y luego en la misma columna donde termina la segunda, tiene que empezar la tercera. Y donde termina la tercera, hemos puesto un cable al negativo, ¿vale? Y luego vamos a sacar este par de cablecitos, positivo y negativo, pues podéis hacer las medidas, ¿ok? Bueno, pues, para medir, tenemos tres resistencias de 5.000 ohmios, con lo cual, si yo sumo las tres, ya hemos puesto el polímetro. Como vemos, lo hemos puesto para medir resistencia, ¿vale? Ohmios, lo hemos puesto en 20.000, porque vamos a medir 15.000. Siempre tenemos que ponerla, uy, en el que está justo por encima, uno por encima, si no lo vamos, yo lo pongo en el máximo y voy bajando. ¿Vale? Entonces ahora ponemos aquí, una y otra, positivo o negativo, y tenemos que poner efectivamente 15, algo. ¿Vale? Sí. Pues ya hemos medido 15.000. Hemos prendido una cosa nueva. Hemos medido resistencia. Ahora vamos a medir la tensión y luego la interrumpo.